hola bienvenido a la edición semanal de quantity news en esta edición la nota de la semana se la lleva Elon Musk y su nueva compañía Neuralink pero antes de empezar me gustaría hacer un breve homenaje al actor Chadwick Aaron Bozeman quien falleció el pasado sábado a los 43 años por cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2016 de entre sus más exitosos papeles destacan Jackie Robinson en la película 42 del 2013 James Brown en Get On Up del 2014 y por supuesto nuestro amado rey T'Challa también conocido como la pantera negra personaje que se ganó el cariño del público en 2016 con su breve aparición en la película Capitán América el soldado del invierno y en posteriores películas del universo cinematográfico de Marvel incluyendo su propia película pantera negra en 2018 descanse en paz regresando con las noticias ahora sí te contamos todo lo relacionado a Neuralink esta nueva compañía de Elon Musk tiene como propósito aliviar algunas enfermedades terminales relacionadas con el cerebro y la columna vertebral al poder instalar un chip en tu cerebro que no sólo va a permitir leer lo que estás pensando sino también interpretarlo y anticiparse a posibles movimientos que quieras hacer este fin de semana Elon Musk dio una demostración en vivo utilizando unos cerditos que anatómicamente son muy parecidos al ser humano y en dicha demostración se pudo ver que el dispositivo en cuestión era capaz de leer cuando el cerdito utilizaba su olfato para rastrear la comida que le estaban dando por si esto no fuera poco el dispositivo también fue demostrado en una segunda prueba donde al poner un cerdito en una caminadora era capaz de predecir el movimiento de las cuatro patas que el cerdito iba a utilizar bueno y qué significa todo esto para nosotros los humanos significa que dentro de muy poco tiempo aquellas personas que tengan algún daño en el cerebro o en la columna vertebral podrán volver a ser totalmente funcionales imagínate por ejemplo que pierdes un brazo y te instala una prótesis robótica la cual vas a poder controlar con tus pensamientos como un brazo normal o imagínate que te caes de un caballo y por un golpe en tu espalda ya no puedes mover tus piernas ahora con una conexión inalámbrica entre tus piernas y tu cerebro podrías volver a caminar wow en verdad estamos viviendo el futuro enhorabuena por el mosk y todo el equipo de trabajo de neuralink ahora ha llegado el momento de enterarnos de lo más reciente de la novela que están protagonizando apple y epic games la semana pasada epic consiguió una pequeña victoria en los juzgados ya que apple había amenazado con borrar su cuenta desarrollador si epic no rectificaba su conducta y se apegaba a las políticas de la app store pues bien si apple hubiera borrado todo el contenido de epic eso significa que también hubieran tenido que borrar la popular herramienta unreal engine la cual se utiliza en muchas plataformas para hacer videojuegos un juez de eeuu dictaminó que apple y epic están en todo su derecho de emprender acciones legales el uno contra el otro sin embargo estas acciones no deberán dañar a terceros y esto es precisamente lo que iba a suceder si apple decidía quitar el acceso al motor de videojuegos de epic razón por la cual el juzgado le pidió a apple no borrarlo aunque esta victoria no significa nada para la guerra que ha decidido emprender epic en contra de apple sí que es una victoria anímica por su parte apple cumplió su palabra y borró todo registro de epic en app store incluyendo todos los juegos habidos y por haber de ellos no creemos que vaya a haber más capítulos de esta novela pronto exceptuando algunos dimes y diretes especialmente el director de epic quien muy al estilo de donald trump ha decidido llevar esta guerra a las redes sociales donde permanece muy activo la próxima audiencia de estos dos titanes frente a la justicia está programada para el 28 de septiembre por lo que te recomendamos estar muy atentos a este tu noticiero favorito la siguiente noticia tiene que ver con el gigante tecnológico cisco quien abiertamente ha decidido patrocinar y apoyar al mayor videojuego competitivo de todos los tiempos estamos hablando de league of legends league of legends es un videojuego multijugador en línea desarrollado por riot games es el juego número uno del mundo y el deporte en línea de mayor crecimiento tan solo en su final pasada registrado en un récord de 21.8 millones de minutos de audiencia promedio la tecnología y los deportes en línea encajan de forma natural para empezar los deportes en línea son el único deporte del mundo que depende al 100% de la tecnología tanto si eres un jugador en casa como un competidor en el campeonato mundial anual cada milisegundo importa para que las acciones de tu teclado se vean reflejadas en tiempo real en lo que está sucediendo en tu pantalla y en la pantalla de tus rivales es precisamente esta razón la que riot creadora de este popular juego ha aceptado la asociación con cisco lo cual le permitirá en teoría proveer la mejor experiencia de juego para sus estrellas quien lo diría los gigantes tecnológicos buscando patrocinar a los videojuegos competitivos guau otra de las novelas que hemos presentado en este tonciciero es la del drama de tiktok el gobierno de los eeuu y sus posibles compradores microsoft y oracle pues bien esta semana microsoft ha buscado una alianza con walmart para mejorar las condiciones de compra de tiktok walmart está buscando competir de tu a tu a amazon y para ello han visto en la plataforma de tiktok como una apuesta natural para integrarlo a sus servicios online se dice que walmart busca lanzar una membresía tipo amazon prime y que han visto en tiktok la manera de hacerlo nosotros 50 aún no entendemos bien como pero bueno suponemos que ellos saben algo que nosotros no por si esto no fuera poco el presidente de tiktok renunció el pasado jueves 27 apenas cuatro meses desde su llegada de disney y esto no ha hecho más que desatar una ola de teorías donde apuntan a que el trato de la venta de tiktok ya se cerró y que la renuncia de su presidente lo confirmaba la mayoría de estos rumores apuntan a oracle sin embargo al momento de redactar esta noticia aún no se ha confirmado nada seguiremos informando pasando a otras noticias las naciones unidas han puesto sus ojos en la ciberseguridad de los carros inteligentes por lo que buscan crear dos nuevos reglamentos de ciberseguridad que básicamente van a exigir a las marcas de sus carros inteligentes cuenten con un certificado de seguridad si así como lo oyes los carros van a empezar a utilizar certificados de seguridad al mero estilo de una computadora para garantizar que estos no sean tan fácilmente hackeados esta normativa entrará en vigor en enero del siguiente año y será a partir de julio de 2022 cuando se prohíba la venta de carros que no cuenten con este certificado y es que sobra decir los riesgos que un coche inteligente se ha hackeado son muchos por lo que a nosotros en quanti nos llena de esperanza que las naciones unidas hayan tomado este paso tan importante para garantizar la seguridad de todos felicidades ahora pasemos rápidamente a las noticias de los hacks de esta semana el peligroso ransomware se ha unido a la tendencia de modo de publicar la información secuestrada tal y como lo está haciendo prácticamente toda su competencia esto eleva un poco más el nivel de peligrosidad de los ransomware ya que cada vez son más los que adoptan esta nueva tendencia que más bien deberíamos de empezar a llamar nueva normalidad ya que por insólito que parezca en tan sólo unos meses la táctica que saltó a la fama por double payment es ahora utilizada por la mayoría de los cibercriminales pero no todos son malas noticias en el mundo del ransomware los creadores del ransomware wana ren han publicado gratuitamente la clave de inscripción después de cinco años de operación wana ren es un ransomware muy peligroso en asia ya que comparte parte de su código fuente con el popular wana cry ransomware que puso de rodillas al mundo por allá del 2017 por si compartir el código con uno de los ransomware más graves que han existido no fuera suficiente wana ren también utilizaba la vulnerabilidad eternal blue de microsoft para moverse lateralmente por todas las redes aún no sabemos bien qué bicho raro le pico a los creadores de wana ren sin embargo se agradece por así nombrarlo de alguna manera que después de todo este tiempo hayan decidido hacer pública su clave bien estas han sido las noticias que hemos elegido para ti esta semana recuerda esta serie estará cuanti simplificamos la tecnología para ti